La más cordial bienvenida a este tercer foro de privacidad de protección de datos 2017 en el marco del MED de Concientización en Ciberseguridad, en donde un selecto grupo de expertos nos ampliarán detalles sobre cómo proteger los datos. Me encontrarás a invitar a este escenario al ingeniero Dionis Sánchez, director de Tecnología y Transformación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental AIG, para dar formal apertura a este foro. Buenos días. Primero, en nombre del Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el ingeniero Jalba, queremos darles las gracias por dedicarme en este periodo de tiempo en el cual vamos a compartir algunas datos, estadísticas y temas importantes en cuanto al tema de ciberseguridad y el tema de protección de datos personales. La OEA, siendo para más parte de este organismo, ahora ha definido que el mes de octubre de todos los años será realizado toda una serie de actividades en el marco de la concientización en el uso, o del mejor uso del Internet como medio de comunicación y en el mejor aprovechamiento de todos los recursos que conlleva por la utilización de esta fe. La verdad es que nosotros los que hemos tenido la oportunidad de vivir todo este cambio, de cómo el Internet llegó inicialmente para hacer un tema, algunas veces de consulta, se ha convertido en un medio de comunicación que seguramente en los próximos años será más importante que la televisión o la radio como fue en los últimos cien años. Es en grato ver pues cómo en Panamá se le está comenzando a dar la verdadera importancia que todo el tema de ciberseguridad debe tener en cada uno de los países. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno viaja a otras latitudes, que ve por ejemplo países como Israel, países como los Países Bajos, donde estos eventos relacionados con la ciberseguridad son abiertos por el Presidente de la República, por el Primer Ministro, etcétera, donde tiene personal que ve exclusivamente el tema de ciberseguridad que le responde directamente al Primer Ministro. Obviamente estos países tienen una realidad muy diferente a la nuestra, pero nosotros no escapamos de estos temas. Como decía el Ministro de Seguridad hace unos días hasta que sube con él en una reunión, los ciberdelincuentes no tienen fronteras, no tienen horarios, no tienen lenguajes, no tienen monedas. Se utilizan el mundo como su medio de comunicación. Por lo tanto, para las personas que estamos del lado bueno, como les digo yo, tenemos también que no tener esas limitantes, no tener limitantes de gobierno, limitantes de ley, limitantes de horario, de fronteras, etcétera, porque los delincuentes no tienen. Entonces, si no nos adaptamos a esa realidad, vamos a estar siempre detrás de nosotros. Bueno, pues, por estos motivos, el gobierno nacional, el Estado panameño desde hace ya aproximadamente siete años atrás, desde la creación del CERD, ha tomado la verdadera importancia del caso y hemos visto cómo, palomáticamente, el tema se ha ido formando. Muchas veces, como yo siempre lo digo, no es realmente la medida de la velocidad que el tema lo requiere, pero sí hacen los esfuerzos, ¿no? Como en el 2012 se creó el CERD, en el 2014 Panamá se delirió al convenio de Budapest, posterior, paso seguido, y se creó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, por medio de una cooperación con la Revolución de los Estados Americanos. Ya existe, en un tercer intento, un proyecto de ley ciberolito para colocar en la Asamblea Nacional de Diputados para secundir esta ley de la República, y todo, como ven, pues, toda una serie de esfuerzos realizados a través del Estado, todo en mira a tener un ciberespacio seguro, controlado, con las regulaciones que el caso amerita, pero siempre teniendo en mente que el Internet es un medio de comunicación libre, pero que se debe dar el mejor uso y arrojamiento de esta importante herramienta. No los aburro más, la verdad que les doy las gracias y la bienvenida, pues, a nuestras instalaciones para que el resto de la mañana compartamos los diferentes temas que vamos a estar viendo. No quiero dejar la oportunidad para agradecerle a los amigos del panel T, porque nos ha ayudado a organizar este evento, y nos han traído los consultores después de primera categoría para que nos hagan durante la mañana de todo este tema. Muchas gracias. Gracias. Invitamos a nuestro primer expositor, Marlon Fessler, director de Asuntos Regales y Corporativos para Centroamérica de Microsoft, con el tema Privacidad de Datos, Evolución y Privacidad by Design. Gracias. 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 En 1887, tres años antes del artículo, se inventa lo que ellos llaman en su artículo de la fotografía instantánea. Y esa invención tecnológica causa una revolución, porque ya no necesitaba más el consentimiento de la persona para sacar la foto. No necesitábamos estar ahí parado un minuto para que el fotógrafo acabe la foto. Esta máquina empieza a ser usada por periodistas. Sir Warren estaba casado con una persona de la otra sociedad en Estados Unidos y experimenta lo que serían los primeros, ¿cómo se llaman los fotógrafos que siguen los paparazzi? Los primeros paparazzi. Entonces, en razón de este cambio de una innovación tecnológica, empiezan a cuestionar el concepto de privacidad, que hasta entonces era un concepto que les daba más que nada proteger a individuos del Estado. La privacidad era mucho parada por la constitución de Estados Unidos y tenía muchos conceptos que yo cuando entro en mi casa, el gobierno me pongo a tocar. Entonces, empieza, y yo no voy a entrar mucho en la parte legal, pero empieza una revolución del concepto como parte de privacidad, como siendo algo del derecho de la propiedad, para ya como trabajar un poco de la tutela de la intimidad de la persona, como algo que quedaba con dos, y eso es una definición que puede ser usada hasta 1960 en los superamportes de Estados Unidos. Pero habla, de un lado, del derecho de recibir indemnificación, que viola los derechos de personalidad, de privacidad. Pero también habla un poco de, o sea, de la profesión humana ya de saldo sólido, o sea, como un derecho individual. Evolui en los años 70, y empiezan ya a hablar como en Estados Unidos, el concepto de informational privacy, cuando ya empiezan a cuestionar otra vez una invención en la informática, y qué pasaba con el tema de colección de datos. Ahí ya se habla un poco de intromisiones en la vida privada de uno. Y después, ya más reciente, con el uso de Internet, ya hay muchas debates más profundos dentro de la evolución del concepto de privacidad sobre autorregulación, o si hay algo no necesariamente. Entonces, vimos que este gran cambio, desde el punto de vista del concepto de privacidad, se dio en caso de una creación tecnológica y un cambio en las relaciones del momento. O sea, había necesidad de reevaluar el concepto de protección de la privacidad en uno, el derecho de estar solo, como deciden hasta este momento. Y eso no ha cambiado. Nosotros tuvimos desde los años 90 influencia de Europa en lo que es el tema de protección de datos, pero justo Europa ahora está cambiando. A partir de mayo, 28 de mayo, 28 de mayo, 28 de mayo, 28 de mayo, 25 de mayo de 2018, empieza una nueva regulamentación de privacidad. Hay toda una evolución, la verdad, posiblemente vamos a escuchar más. Pero parte de la discusión que uno tiene que tener cuando se está hablando de una ley de privacidad es justamente lo que está pasando en el día de hoy. Les invito a mirar algunos hechos recientes para entender un poco, otra vez, cómo la tecnología y los cambios en la sociedad tienen que ser considerados para una discusión referente a cualquier ley que venga a tocar el tema de privacidad de los individuos. Les invito a borrar un poco el tiempo a 7 de enero de 2015. Nosotros nos despertamos este día acá, más que nada, perplexos con las noticias que nos llegaron de París, cuando terroristas hacen un ataque a un periódico por un tema de libertad de presión, si no era un buen gusto o no de lo que publicaban, pero hubo un ataque a la libertad de presión. Estos terroristas se conectaban y se comunicaban todo el tiempo por WhatsApp, utilizaban un punto de correo para hacer su plen de ataque, así que usaran la tecnología como la base del ataque de su plen. El día siguiente, el 8 de enero, la policía empieza la búsqueda por los dos hermanos. Otra vez la tecnología es un papel importante porque las investigaciones empiezan a usar los correos electrónicos y las comunicaciones que tenían los hermanos para tratar de identificar. En Redmond, donde está la sede de Microsoft, a las 4.45 de mañana, nos llega una solicitud de la FBI, para ayudar a proveerles información sobre las direcciones de IP de donde se estaban conectando las cuentas de correos de los terroristas. Nosotros, en 45 minutos, lo que vemos realidad y hace información, o sea, otra vez el papel de tecnología, le ayudó a publicar a la policía a ubicar a los terroristas. Algunos días después llegamos a enero, otra vez en tecnología, que era un papel importante en el mismo tema, cuando la gente empezó a realizarse la manifestación pública para decir que París no ha ido a su convivir al miedo del terrorismo. Dos millones de personas se ponen en la calle, en París, es el número más grande de la manifestación desde 1944. Y esta movimentación con uso de economía sigue. 14 de enero, en Londres, o sea, algunos días después, empiezan las primeras manifestaciones del gobierno, hablando contra la litografía y cómo los gobiernos deberían poder romper la litografía para poder interceptar la comunicación de todo. Francia, justo después, empieza a sacar decisiones, empieza a discutir, incrementar las decisiones al discurso de odio en internet. También hay algo referente a la tecnología y cómo la tecnología está sustentando para difundir los teléfonos. Y eso sigue. No hay estates en París, otra vez el uso de tecnología, otra vez la tecnología utilizada de todos los medios. Y cuando uno para para pensar, de verdad, nosotros estamos viviendo un momento extraordinario. Y quizá, buscando un poco más atrás en el tiempo, es algo que más claramente empezó el 24 de noviembre de 2014. Era un lunes. Y, como en todas las ciudades de un lunes, la gente se despierta para trabajar. Muchos de las personas que fueron a trabajar acá en los centros, llegaron a su oficina en Sony para desbarrarse con la computadora violada por lo que Fortune decía, es el atador del marquillo del siglo. Esto, quizá no sea la primera vez, porque yo me acuerdo de algo que Rusia tuvo con Sony en 2008, pero, Russell y Tony en 2008, fue una pelea de hackers entre dos naciones. Esa es la primera vez que una nación ataca una compañía privada, en algo que acá, de alguna forma, bajo el concepto de nosotros, sería también un ataque a la libertad de expresión, porque hubo una película de comedia que representaba de una forma chistosa el líder del norte coreano. El 24 de diciembre, entonces, una nación puso tecnología para el crimen contra la contaminación. La respuesta viene a través de tecnología. Sony decide no poner la película en los teatros por recomendación de sus abogados, por hasta preocupación por alguna integridad física de las personas que fueron a asistir a películas, pero la respuesta a esta limitación mide otra vez por tecnología, cuando Google, Microsoft, estas compañías, deciden pasar la película de forma online. Y el tema sigue. O sea, cuando Google para, y a través de toda la discusión que hay en este momento con el tema de datos, China, justo después, en algún momento, saca nuevas reglas, diciendo que compañías de tecnología tienen que entregar datos al gobierno con la pila. Eso, por supuesto, molestó a la compañía de tecnología. Rusia, saca reglas diciendo que determinados datos de los ciudadanos rusos tienen que generarse en seguidores ubicados en Rusia. Estados Unidos, regresa el tema, y aquí no voy a hablar del caso de Apple, el diputado, pero ingresa a través de la discusión de hasta qué punto la tipografía puede proteger los datos de una persona cuando el gobierno necesita. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué ahora? Parte de lo que estamos viendo es lo que el Foro Económico Mundial es una de las cuartas revoluciones industriales, que está caracterizada ya por no haber más fronteras, no haber más, mucha mezcla entre el físico, el biológico y el digital. Esta integración que caracteriza, o sea, viene mucho por la computación en la ruta presente en todos los lados, pero cambia de alguna forma el papel del Internet. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta hoy en el programa de cualquier proyecto de diversidad. El papel del Internet del día de hoy o sea, yo me acuerdo cuando empezó esta cosa no es el mundo virtual. Ya no, o sea, los efectos del mundo virtual pasan a nuestro día. La parte revolución industrial justamente hace eso, hay más fronteras entre el digital, el físico y el biológico. Y mientras hay más fronteras en el ciberfaso, también vivimos un mundo complejo porque todavía hay discusiones entre países de cosas referentes a la geografía de los países. Pero sí, vivimos un momento donde se puede decir que no hay seguridad nacional sin ciberseguridad. Ya hablábamos del momento que pasa Panamá, la Comisión de Budapest, de todos los otros esfuerzos que hay. Entonces, es un mundo muy complejo sin duda. Y por eso la importancia de discusiones acerca de la geografía personal. Entonces, lo poco lo que nos queremos hacer es que podemos hacer nosotros. Nosotros, como compañías, sinceramente, creyemos que hay que enfocarse en principios porque es necesario encontrar el balance en el uso de tecnología que tenga de un lado la seguridad pública en cuenta, pero también se proteja la protección a la libertad de expresión y la privacidad de las personas. Respectar la supervenida de los países, pero asegurarse de que no se cierran los mercados digitales. O sea, no se cierra el mercado, no se pongan barreras al mercado. Creemos mucho en la transparencia, pero sí que la tecnología tiene que estar regulada por medio. pero por ley buena. Y ahí que creo que es el grande papel de las discusiones acerca de leyes como la ley de diversidad o la ley de civilización. Nosotros hemos publicado, yo estoy casi terminando por dejar los expertos de volver a hablar, que hemos publicado un libro que está disponible para bajar en español en nuestro sitio web. En inglés se llama Cloud from Global Group. En español creo que está como una nube para un día mundial. Y ahí hay distintas recomendaciones de políticas públicas, sea de transferencia de datos, sea de ciberseguridad, sea de criptografía, pero hay algo específico para recomendaciones específicas en temas de privacidad. que los dejo acá un poco solo para tener en cuenta justo en este momento donde se discute la ley de protección de datos personales en Panamá. Primero, es súper importante promover la transparencia y el control de los datos. de los datos. Acordarse que la protección de los datos es proteger los datos no solamente de las entidades privadas, pero también de propias entidades públicas. Es al final una protección del individuo. Algo específico es súper importante personalizar los requisitos de consentimiento. Hemos visto en el pasado leyes que salen con requisitos de consentimiento. No, tienen que tener consentimiento expreso para todos. Bueno, hay ciertos casos que quizás no deberían ser necesarios por la naturaleza o por la evolución en la dinámica tecnológica. O sea, cómo encontrar el balance de cuáles son los consentimientos expresos necesarios en cuáles casos se aplican y dónde se podrían ser más flexibles. Por supuesto, elegir que organizaciones, privadas, públicas, tengan prácticas de privacidad y habilitar el análisis de datos. Es muy importante que las leyes no sean obstáculos a la evolución del mundo. Que no dejan un país de fuera de la evolución. El análisis de datos es algo que se hace. Lo que tenemos que hacer es hacer algo de forma responsable. En Europa hay una evolución y se usa mucho lo que es el principio de la responsabilidad. Y eso es importante entenderlo. La ley, una ley buena no debería prohibir determinadas cosas, pero sí establecer los límites, los criterios de seguridad y la responsabilidad de cada parte, de cada encargado, o sea, de cada parte involucrada en un proceso de análisis de datos. Esas son algunas recomendaciones que le interesen. Es un libro interesante de leer, creo que trae bastante bibliografía también de temas que nos deberían entender un poco más del contexto global. Y yo con eso paso la palabra a Diego para dar un poco el panorama de lo que viene, cómo traducir eso al panorama local muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aprovechamos. Aprovechamos el espacio para consultar a los presentes si tienen alguna consulta para nuestro primer expositor. Perfecto. Continuamos entonces con la rada. con la rada. Gracias. Continuando con esta interesante jornada, recibimos a Diego Morales, especialista en protección de datos de impacto de texto. Con la conferencia protección de datos de carácter personal, impacto comercial. con la rada. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos un poquito despiertos desde el día de hoy. El tema que yo les voy a hablar es un tema un poquito distinto de como lo estaban presentando anteriormente. Yo no les voy a hablar tanto del tema legal, les voy a hablar del impacto comercial que va a tener una protección de datos en Panamá. Para ello, tengo que tocar ciertos temas nada más, de manera general, explicar qué es el dato personal y si es que lo desean. Básicamente, es cualquier información concedente a personas naturales que las identifica las hace identificables. Eso también se refiere al derecho de la protección de derechos. Básicamente, esto es la definición que se puede tener sobre el tema. de las libertades afectadas, principalmente como la de la actividad que se ve vulnerada cuando una persona que no es capaz de autodeterminar su información, siendo conocido también por esta razón como el derecho a la autodeterminación informática. ¿De dónde nace la declaración panameña? De la Constitución. del artículo 42 de la Constitución donde se establece toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos por registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión de conformidad con lo previsto en la ley. Esta información solo podrá ser recogida para fines específicos mediante consentimiento de su tribunal o por disposición de autoridad competente con fundamento previsto en la ley. Básicamente, es un poquito de lo que estaba hablando Mario anteriormente, estableciendo que la privacidad existe y el consentimiento va a ser la base de todo. Aquí la diferenciación va a ser de cómo nosotros vamos a mejorar en nuestra ley todo el trabajo que se ha hecho. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos a nuestra facultad un beneficio muy grande. Nosotros estamos haciendo nuestra primera ley de protección de datos bastante tarde. lo que nos brinda a nosotros toda la experiencia de todos los demás que lo han hecho anteriormente. Para bien o para mal poder tomar un poquito de los detalles de cada uno. los principios de la lealtad y legalidad. Es decir, que no se puede agarrar la información de manera ilegal para la lealtad que la información que se ha tomado sea veraz y que no se está inventando algún tipo de información. Es el principio de la finalidad. La razón por la que yo estoy recorriendo algún tipo de dato es para un feeling específico no simplemente por recogerlo. La proporcionalidad de la información y hasta dónde yo voy a llegar a conseguir esa información tiene que ser razonable. Tampoco es que voy a llevarme más allá de los fines que uno puede utilizar para conseguir esa información. la calidad tengo que mantener esa información con el mismo registro de calidad. Es decir, no puedo desmemorar la información que yo consigo simplemente para poder almacenarla. La transparencia todo alguien que quiere saber sobre la información que se ha requerido o que se ha conseguido tiene el derecho a saberlo. Yo tengo que ser transparente o las entidades tienen que ser transparentes al evitar ese tipo de información. la responsabilidad este es el punto donde tocaba Marlin. Es la definición de yo tomo tu información yo soy responsable de la otra información. Yo voy a manejar tu información de una manera responsable. Dentro del derecho siempre hemos tenido una máxima de cuando alguien da algo a alguien más que tiene que dar el mismo cuidado que un buen padre o de familia. eso también se aplica a la información. Es decir, yo tengo que tomar las medidas para que esa información dentro de lo que sea razonable no sea alterada, no sea violada, no sea violentada o simplemente no sea capturada por alguien inestituloso. Básicamente son reglas de juego. Entonces los principios son las reglas de juego que nosotros vamos a tener aquí. La legitimidad simplemente habla del consentimiento previo. Yo no puedo conseguir la información sin el consentimiento previo o tener una excepción en algún tipo de ley. Estos son los principios ARCO. Los derechos ARCO son bastante clásicos. El de acceso es el que permite al titular que uno pueda ver cuál es la información que se tiene de uno. La legislación que se está proponiendo en Panamá establece un máximo de tiempo de diez días hábiles para poder reboscar esa información y presentarla. El único problema que yo tengo con ese punto dentro de la legislación actual es que no establece cuál es el mecanismo para presentarlo. Puede ser una cosa tan sencilla como te avisé por teléfono esta es la información que yo tengo de ti. Te mostré una... Te mostré la pantalla. Te imprimí la pantalla. Te mandé una imagen de la pantalla. Te mandé un correo con una información. Generé un informe. ¿Qué sucede? Al tener tan amplia la capacidad de aquí y no establecer qué es lo mínimo que se debe de brindar. Porque en este momento una de las situaciones que tiene la legislación que se está proponiendo es decir, esto lo regulará la entidad que se encargue de ello. es decir, que no hay una uniformidad. No hay un requisito mínimo uniforme entre todas las empresas que se van a tener que hacer. ¿Qué sucede en ese caso? Me genera más gasto. El impacto comercial va a ser distinto de empresa a empresa. No es uniforme. Es decir, que vamos a poner el ejemplo. La CEP, la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá decide que las empresas de telecomunicación solamente van a tener que presentar la pantalla. uno va directamente a la empresa y la empresa voltea la pantalla y dice, esta es mi información que yo tengo de ti. Pero la su preferencia es seguro. Va a establecer ahora desde que en Panamá para todos los asegurados y yo quiera saber la información que se tiene de mí, las aseguradoras tienen que imprimirme a mí toda la información. Esto es un desbalance. Es un desbalance bastante fuerte porque, en un lado, vas a tener que crear trabajos nuevos porque vas a tener que poner más recepcionistas que estén recibiendo a las personas. Vas a tener que tener un sistema de acceso para el cliente donde solamente le vas a mostrar la información en el caso de las telecomunicadoras y en el caso para las compañías de seguro en este caso les estarías brindando a ellos que tienen que tener un gasto de papel, un gasto de formato, tinta, impresora, o sea, tiempo en donde hay que hacer el trabajo. Todo esto va a impactar y es únicamente porque no estamos uniformando cuál va a ser el requisito mínimo de cómo se va a entregar la información. si nosotros no establecemos el mínimo vamos a ser sincero, para nada es muy conocido porque la mayoría de las empresas hacen lo mínimo requerido no lo máximo que se sirve. En este caso nosotros tenemos que buscar un punto de cuándo entre lo que sería la inversión que tendrían que hacer todas las empresas y qué es lo que más se requiere. En el caso de la rectificación muy similar al de acceso en el caso de la rectificación es mi derecho de poder pedir que la deformación se corrija. En este caso voy a tener que tener también más percepcionistas en todos lados no establecemos el procedimiento que se va a hacer no se habla de que el procedimiento tenga que ser escrito no se habla de que tenga que ser verbal no establece cuál es el mecanismo en que se va a hacer no establece si va a ser virtual tampoco y esto genera mucha incertidumbre y al generar mucha incertidumbre lo único que nosotros podemos hacer es irnos a que el procedimiento va a ser lo más adecuado posible es decir tiene que ser impreso tiene que ser el papel tiene que ser firmado de esta manera lo que vamos a realizar es llenar muchos espacios poner más trabajo pero estamos ampliando la capacidad o sea estamos atacando la capacidad económica de la empresa que esté brindando este servicio simplemente porque en este momento la empresa tiene que hacer más inversión de una manera incerta el derecho de cancelación mi derecho de que nadie más pueda utilizar mi información básicamente mi derecho de pedirle a quien sea que tenga mi información de borrar mi información de ahí no quiero que la tengas nuevamente esto no está bien regulado dentro de la ley la ley el proyecto de ley si bien es cierto es nuestro primer proyecto de ley y tenemos que tomar mucha información de ahí tiende tiende a hacer una legislación que lo que hace es abrir el campo y decir bueno ya existe una legislación ahora se va a regular por quien sea que quiera regular en vez de establecer un ente único que va a regular el tema que puede tomar siempre algún tipo de apreciación apoyo o información de entes especializados simplemente es regular por regular y deja demasiados vacíos legales en el derecho de oposición que por motivos ocultados pueda demostrar que esa información no debe ser utilizada en su contra pueda utilizarlo no existe mecanismo para esto yo les soy sincero la primera cosa la primera cosa que va a suceder cuando salga de esto es que todo el mundo va a ir a la APC y va a decirme que en esos tres meses yo estaba desempleado por favor eliminen ese crédito que yo tengo ahí pendiente o esa forma de que yo no había pagado eso porque eso va en contra de mí y me ataco está tan abierto que se podría presentar de esa manera y el único problema que tendríamos es que la reglamentación que existe sobre la materia sería lo que diga la superintendencia vascaria en ese momento es decir que si la superintendencia de banco tenemos un superintendente que es una persona muy muy caritativa con todo el mundo dice ¿sabes qué? a mi me parece que sí si tu estas tres meses en paro y estas trabajando tu debes de poder calificar para que no te pongan una mala calificación preecisa y al año siguiente cambiamos de gobierno y tenemos un nuevo director de nuevo superintendente de banco y el nuevo superintendente de banco dice ¿sabes qué? no porque yo subo yo una financiera y entonces a mi no me paga bien es exactamente la situación en la que estamos en este momento estamos dándole en las manos a seres humanos a que ellos determinen como ellos quieren interpretar la ley en cualquier momento en este momento ¿cómo afectará a mi empresa? hoy en día estamos en una situación donde rara vez en la historia se podría decir lo mismo las clases de huella que nosotros estamos dejando a nuestro paso son incalculables nosotros dejamos una huella digital inmensa que antes solamente nos podían decir las ley las leyendas que decían bueno yo soy Hércules y se sienta notorio que todo el mundo sabía quién era Hércules hoy en día basta con entrar en internet o en google o en mi nombre y lo más probable es que en la primera página les salga alguna información y no necesariamente están buscando de manera muy fuerte pero nosotros dejamos a nuestro paso mucha mucha información la información es recabada por empresas ¿cómo esto va a afectar a las empresas? cuando tú no tienes una reglamentación correcta o una regulación correcta sobre la materia la empresa no sabe qué hacer la empresa no sabe qué hacer tanto es tanto es que con el permiso de ti de un marrón quiero decirlo cuando se dio por primera vez este proyecto de ley tanto era que google, microsoft y facebook y todos los activistas de protección de datos del país estaban en la misma página no queremos esa ley y simplemente es porque era tan vaga tan antigua que uno quedaba perplejo de y entonces ¿hasta dónde puedo llegar? ¿qué puedo hacer? ¿cuál es la manera de protegerme de esto? y no les miento han habido como cinco modificaciones desde ese momento pero sigue estando vaga sigue estando en viva la ley necesitamos mejorarla necesitamos aprovechar el caso de estudio de Costa Rica el caso de estudio de Colóquia el caso de estudio de Colóquia el caso de estudio de... si tiramos una piedra en un marco mundial vamos a poder encontrar un caso de estudio sobre esta información necesitamos aprovechar de eso porque no podemos darnos el chance de seguir dando vueltas y reinventando la rueda nosotros ya sabemos que existe ya sabemos que podemos ver que funciona y podemos tratar de panamizar las cosas ¿cuál es la información que todo el mundo da? uno llega directamente y va a entrar al edificio siquiera ni siquiera llega a la empresa va a entrar al edificio le dicen ten de su identificación nosotros sacamos la célula como si nada la entregamos y nos preocupamos de ver lo que van a hacer con esa información de ahora en adelante pónganse esto ahora todas las bienes raíces que estén administrando un edificio van a tener que cobrar extra porque esa información donde están dando la célula el nombre el carro o la foto que se le toma va a tener que tener un nivel de seguridad más grande que el que tienen actualmente actualmente es un cuaderno balboa que eso se lo puede robar cualquier persona pero en este caso van a tener que tener más información mejor cuidada al tener más información y mejor cuidada ¿qué es lo que sucede? las empresas van a tener que pagar más mantenimiento sube todo va a surgir especialmente si nosotros ponemos un mínimo cuando yo digo un mínimo es hey que ese cuaderno balboa esté dentro de una gaveta que tenga una llave pero ese mínimo de seguridad no se establece ni se habla de que se reglamentará el mínimo de seguridad lo que se habla es de cuáles van a ser los mecanismos tecnológicos para protegerlo que yo sepa un cuaderno balboa no tiene mucha tecnología no hay como ponerle a eso un mecanismo de seguridad tecnológico realmente ¿cuáles son las limitaciones que tendría el uso? solo se podrán comunicar o transmitir en casos limitados y por situaciones específicas contando con consentimiento previo usted es una empresa que se dedica al colocamiento de personal usted va a tener que cada vez que quiera mandar esa información de esa persona la hoja de vida a una persona que está tratando de contratar a alguien que cumple con esa hoja de vida tiene que solicitar entonces un previo consentimiento ¿se imaginan una clase de burocracia? cada vez que estén buscando un trabajo van a tener que ir nuevamente a firmar un papel cada vez que van a decirle oye hay una oferta de trabajo necesito que vengas acá y me metieras los papeles para poder enviar tu oferta o sea yo no puedo llegar a comprender eso tiene que existir un mecanismo donde uno pueda limpiar o limitar eso o simplemente decir ¿sabes qué? yo le estoy brindando mi información para los fines del colocamiento puede transmitirlo pero eso no está planteado dentro de la ley la ley dice cada vez que se vaya a transmitir la información debe haber un consentimiento previo no se habla dentro del proceso de disociación no existe sin embargo hay ciertas cosas que existen que están disociadas y es más necesitamos que por ley se diga que tienen que estar disociadas si vamos a la sentencia hoy en día del órgano judicial usted ve en el órgano judicial y las sentencias dicen nombre célula persona RUC estado civil donde vive donde está cuantos hijos tienen cuándo es el problema que tienen y en una mayoría de ellos si uno empieza a ver especialmente de los que son municipales uno se puede enterar de todos los mochiches que tiene un pueblo sin ningún problema si esto estuviera desociado el señor A que vive en Amán tiene un problema con la señora B esposa de A por el hecho de ta 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 que echa todo lo chiche pero no habla de eso y esto por ley tendría que estar así si no lo tenemos por ley no hay manera de que uno pueda llegar a donde un juez y le diga señor juez yo quisiera que por favor no pusieran mi nombre en ese fallo o cuando lo publicaran no dijera mi nombre y es nuevamente algo que se tiene que discutir en el momento de la ley porque en el caso de España en España una de las cosas más difíciles que existe es leer una sentencia porque uno nunca sabe de quien se está hablando y Amán muchas veces que uno se enreda porque uno de repente ve el señor AAA tiene un problema con el señor AAB que se acaban de encontrar con el señor ABA y uno se queda como ok, ya me perdí quien era el que estaba comenzando el programa ¿cuáles son los puntos claves de la afectación que le tendría a una empresa? tengo más actividades a realizar más procedimientos existe una mayor exposición legal mayor exposición legal porque ahora yo voy a tener que contratar un abogado que esté de planta para cada vez que vaya a una situación donde vayan ante el vende regulador a decir no me quieren dar mi información porque a todo esto la información es interpretarlo es decir que si yo lo único que tengo es tu nombre pero tú dices no tú tienes mi nombre mi célula mi correo le cae a la empresa de mostrar que ellos no tienen y que ellos no han enviado esa información a nadie en los casos de otros países porque en Panamá no está reglamentado ni regulado esto la adecuación que se tiene que hacer entre todas las empresas los formatos los mecanismos todos los formularios todo va a tener que ser hecho por un experto Panamá nos cuentan con muchos expertos que puedan manejar ese tema por mí perfecto por más que feliz eso significa mucho trabajo pero no sería lo conveniente para una empresa porque tampoco hemos comenzado un proceso de buscar y concientizar a las personas para generar esos efectos el proyecto de ley habla de que hace aproximadamente dos años es decir en el momento de que se promulgue esa ley en dos años tienen que estar homologados y puestos en operación todos los fines que se establezcan dentro de la ley para eso ya deberíamos recortar toda una adecuación de expertos ya deberíamos empezar a enseñarle a las personas concientizarlos de empezar a generar quienes son las personas que más adelante están estudiando sobre este tema ¿cuál es la capacidad de ser sancionados? ahora mismo se acaba de establecer un proceso para las sanciones dentro del proyecto de ley pero está muy interpretable porque no se habla de cuáles son las faltas graves no se habla de cuáles son las fallas a los principios sino que es una interpretación de cada persona por lo cual un oficial de la ANTAI que es la entidad que va a regular la materia puede el día de hoy decir ¿sabes qué? lo que pasa es que el día agarró una información de Diego y se la mandó a todo mundo vamos a ponerle una multa de cincuenta mil dólares pero lo que pasa es que Rubén agarró la información de Marlon y se la mandó a todo mundo pero Rubén engañó vamos a ponerle una multa de diez o sea esas disparidades existirían con respecto a cuánto es el monto que se puede poner porque no está establecido cuál es el principio cuál es la sanción que conlleva el incumplimiento de ese principio son situaciones muy problemáticas Euroreport una empresa que se dedica a generar reportes y reportes y reportes y reportes para quien quiera comprarlo ha estimado que la economía digital y el comercio electrónico en Panamá llegaría a 700 millones de dólares anuales en el 2018 una legislación como la que nosotros estamos proponiendo ahora mismo en la asamblea estamos hablando de que esto podría fortuitamente bajar 350 millones de dólares de lo que tenemos establecido ahí si yo estoy siendo bastante conservador con ese número porque en realidad yo creo que estaríamos como en serio el comercio electrónico en Panamá se va a abrir por completo la decisión que se tendría que hacer en Panamá sería algo inaudito porque nadie sabe qué es lo que puede hacer llegaríamos a levantar en el punto de que este crecimiento de la CEPAL siendo conservador de 4.5% de la economía digital en todos los años para Centroamérica se convertiría en Panamá en un 1% ¿por qué? porque no estamos haciendo la reglamentación correcta no estamos generando el proyecto de ley como se debe de generar yo personalmente tengo mis observaciones sobre el proyecto de ley más allá de las que estoy planteando aquí la principal que yo tengo es le están dando a una entidad de 58 personas un poder inmenso y ellos no tienen la facultad no tienen el personal no tienen el poder económico para contratar al personal no tienen el mecanismo para darles seguimiento a esta legislación o sea que o estamos creando una legislación que en realidad se va a implementar que en realidad se va a dar una revisión que en realidad vamos a estar haciendo trabajo sobre ello o simplemente estamos haciendo un nuevo proyecto de ley que sea como un reglamento de tránsito que algunos lo siguen otros no de vez en cuando te agarran un policía tú le das 50 dólares le das 5 dólares le das 20 dólares el tipo mira para otro lado y te deja ir estamos creando un mecanismo más de corrupción nosotros necesitamos una institución fuerte necesitamos una institución con el personal que el personal sea idóneo que tenga la capacidad de hacer las revisiones necesarias que activamente estoy vigilando para ver que es lo que está sucediendo que esté vigilando esta red porque si no para otro ejemplo cuando uno ve que la DGI ha llegado a ponerle multa a alguien pero esa persona lleva 15 años haciendo el mismo trabajo ¿qué pasa? no que la DGI tiene 8 o 9 inspectores que puede utilizar y esto es una institución bastante robusta pero queremos poner al 90% del personal que tiene que trabajar ahí en la parte burocrática ¿por qué? porque no estamos estableciendo ni en este proyecto de DGI que la persona que vaya a dirigir esta oficina tiene que saber por lo menos que es protección de datos personales dentro de la ley de la ANTAI que no ha sufrido modificación alguna dentro de este proyecto de ley en este tema específico no establece en ningún lado que la directora ANTAI tiene que entender o el director de ANTAI que es protección de datos personales simplemente establece que tiene que saber que es transparencia y la transparencia es el lado opuesto de la moneda de la protección de datos uno limita lo otro si estamos buscando una persona que solamente quiere pensar en la transparencia lo único que no vamos a conseguir es que la protección de datos sea inexistente de igual manera la persona que habla de la creación de una oficina que se va a encargar directamente de esto pero no establece cuáles son los requisitos para poder ser director de esa oficina no establece cuáles son los requisitos para trabajar en esa oficina y esto es un tema que ni siquiera se ha querido discutir no se ha hablado de la creación de oficiales de la oficina o de la oficina no se ha hablado con todo el respeto a la licenciada Machotti no se encuentra aquí ahora mismo la oficina de comercio electrónico de Panamá que uno creería que por 700 millones de dólares la valencia es bastante grande tiene 5 personas y no necesariamente las 5 personas saben de comercio electrónico una ley con vacíos con normas inconclusas o demasiada capacidad vigilaria por parte de la administración puede dar una pie a una baja rotunda en el crecimiento de la economía digital no solo de la economía digital esto afecta muchísimo también la economía en general y una de las cosas que voy a utilizar aquí el estampamiento en español con la aérea de orden de protección de datos era el caso de cuando tú tenías una cámara de seguridad y tu cámara de seguridad estaba apuntando hacia esa puerta y sale que la puerta la abrieron y una persona pasó en frente de la puerta esa persona me podía poner a mí una de mapa llevarme a la autoridad de la agencia me llevaban de la agencia y cuando estoy frente de la agencia me ponen una muda porque es que yo no puedo firmar hacia ese lado yo no tengo esa capacidad porque es tan amplia tan amplia que fue lo mismo que sucedió en el caso de Colombia que la ley es tan amplia que paraliza todo el mercado no hay manera de poder generar dinero porque en todo momento uno puede estar realizando la protección de datos personales en el caso de México en el caso de México la situación es completamente corta básicamente se creó una legislación que lo que dice es que el gobierno puede hacer cuanto la información y la gana que lo puede llevar para aquí la puede llevar para allá la puede traspasar por aquí la puede llevar para allá tanto fue el problema que ahora mismo el gobierno España está realizando su legislación Colombia está realizando su legislación y México acaba de sacar una ley federal nueva que va a amarrar también la ley anterior que ellos habían sacado de tal manera de que ver si se puede recuperar algo de la economía una ley de protección de datos personales mal hecha mal reglamentada trabajada en apuro por el simple hecho de sacar algo y poder decir que se sacó algo lo que genera es más problemas de lo que va a ayudar necesitamos sentarnos trabajar bien la ley llegar al balance entre lo que es beneficioso para las empresas y lo que es beneficioso para el ciudadano llegar al balance entre qué tanta información mía se puede manejar y qué tanta información mía yo puedo dar llegar a un punto donde esta ley beneficia y genere un rédito para el país si nosotros tenemos una ley de protección de datos personales nosotros tenemos una capacidad de entrada de muchos, muchos países especialmente de la Unión Europea que hasta cierto momento estaban solicitando al poder trabajar contigo yo necesito que tú tengas una ley de protección por lo menos similar a la misma por lo menos que tengas esa legislación tendríamos en Panamá el beneficio de los 8 cables submarinos que teníamos que pasan por el país nosotros podríamos tener un pocotón de centros de datos si tenemos una buena ley hecha pero si nosotros simplemente sacamos una ley porque queríamos sacar una ley para decir que se quería sacar una ley en el caso específico de la ciberseguridad dentro del plan de ciberseguridad de Panamá el primer punto es tener una legislación de protección de datos personales ese es el primer punto de ahí se desprende luego tener la nueva legislación de ciberseguridad ¿por qué? porque si yo tengo la legislación de protección de datos personales y tengo los principios bajo los cuales yo voy a poder hacer todos los procesos y toda la recabación de información y de pruebas con respecto a ciberseguridad los delitos informáticos que es el otro proyecto que se ha presentado ahora en la asamblea pero bueno para no hacer que se vea más largo hoy en día les agradezco que se han desplazado en la asamblea y los 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 Gracias. Gracias. A continuación, invitamos a María Arias Pou, abogada especialista en Derecho Tips, con el tema Movimientos Internacionales de Datos, una visión desde Europa. Gracias. 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 ¿Qué está ocurriendo en Europa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que se está consolidando el derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, que es autónomo e independiente de cualquier otro derecho, que vemos vinculado muchas veces con derechos como la intimidad, como la imagen, pero son derechos distintos, este derecho a la autodeterminación informativa, a poder decidir quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué van a ser tratados mis datos personales, ese derecho está en tránsito, está consolidándose como un derecho que tiene que ser armónico y homogéneo en todos los estados miembros. El instrumento de la directiva comunitaria, como muchos sabrán, es un instrumento que invita a los estados miembros a transponer normativamente los principios que ella establece. El reglamento comunitario es una norma de aplicación directa dentro de los estados miembros. No nos invita a transponer su normativa. Nos obliga a revisar la nuestra para que no tenga incoherencias o discrepancias con él. Obliga a que los principios de protección de datos sean los mismos en todos los estados miembros. Que los derechos reconocidos de los titulares de los datos sean iguales en todos los estados miembros. Que todos sigamos un mismo curso, un mismo diálogo en materia de protección de datos. Es un reglamento, antes Diego hacía referencia a que Panamá va tarde a regular la protección de datos. A mí no lo sabrá como él, como una ventaja. Cuando en España la ley orgánica de protección de datos del año 99 tardó ocho años en tener desarrollo reglamentario, la mayor riqueza de ese reglamento que tenemos que desarrollar la ley es que pudo superar y actualizarse a la realidad de llevar ocho años aplicando una ley orgánica de protección de datos en un país. Pudo recoger aquellos efectos que la ley no había podido prever. Pudo recoger aquella actualización dentro de tecnologías, dentro del uso de Internet, dentro del avance de las tecnologías que la ley no había podido recoger. Y pudo subsanar algunas cuestiones y matizar cuestiones que no estaban claras en la ley. Es decir, a todo hay que sacarle siempre el punto positivo, pero actualmente con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando, hablaré luego de los estándares de privacidad aprobados por la red iberoamericana de protección de datos en junio de este año. Esos estándares son una joya y todo esto tiene que ser aprovechado por Panamá para que su ley sea un referente en materia de protección de datos. Entre los hitos más relevantes que podemos destacar a nivel europeo en materia de movimientos internacionales de datos, cito dos que han sido muy conocidos. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Derecho al Reolvido, el caso de Mario Costeja frente a Google Spain, en el que se establece o se pone de manifiesto la necesidad de ampliar ese marco de aplicación territorial del que les he hablado más allá del establecimiento. Y en segundo lugar, la sentencia del ciudadano que trajo consigo la declaración de invalidez del Acuerdo de Puerto Seguro, por el que las empresas europeas dejaron temporalmente de poder transferir datos a empresas establecidas en los Estados Unidos, a menos que se hubiese revisado el procedimiento. Se declaró invalidez por considerar que no se protegían suficientemente los derechos de los europeos. El reglamento dedica, a diferencia de la directiva, seis artículos en lugar de dos a los movimientos internacionales de datos. Seguimos con un régimen similar pero con grandes novedades. Seguimos basándonos en esas decisiones de adecuación que la Comisión Europea dicta para determinar si un país puede o no recibir datos procedentes de Europa. Estas decisiones de adecuación, como la tiene Argentina, como la tiene Uruguay, también en el norteamericano, están basadas, como veremos después, en tres elementos muy fundamentales. Pero el reglamento va un poco más allá que la directiva en este sentido y abre, no lo considera como una excepción, abre las garantías adecuadas a distintos supuestos que en mi opinión son muy relevantes para el avance de la economía digital y que vamos a ver a continuación. Garantías adecuadas entre las que se exige y no la autorización de la autoridad de control competente. Y finalmente se hace referencia a la posibilidad de que haya referencias internacionales en excepciones basadas en el consentimiento, en excepciones basadas en el interés vital del interesado, en decisiones basadas en la ejecución de un contrato a solicitud del interés. Es decir, las excepciones que veníamos teniendo a nivel europeo. Esas decisiones de adecuación que son de la Comisión pueden otorgarse a países, a territorios, a sectores o, como novedad, a organizaciones internacionales desde Europa. No tienen por qué ser una decisión de adecuación a Panamá. Puede ser una decisión de adecuación y un sector de actividad concreto de Panamá que reunido la solicite. Puede ser una decisión de adecuación de una organización internacional en concreto. Se introduce como novedad, y muy importante novedad, porque se ha visto en el caso de Puerto Saúl de Estados Unidos, la necesidad de una revisión periódica de estas decisiones. Uy, estupendo, Argentina, tienes una decisión de adecuación del año 2003 ineterno, adecuado. No hay ningún problema. Podemos transferir datos a Argentina, hagan lo que hagan en Argentina con la norma de producción de datos. No miren señores. Vamos a ser serios y vamos a hacer una revisión periódica por varios motivos. Por cómo están los estados, por cómo evoluciona la tecnología y cómo evoluciona la economía digital. Por nuevos retos que surgen que ni siquiera nos imaginamos, como han podido ser las redes sociales o cualquier otra tecnología que ha revolucionado y mucho todo el ámbito de la privacidad y de la protección de datos. Y les hablaba de tres elementos muy importantes que van a ser revisados para que la Comisión pueda decidir si adecua o no a un estado, a un territorio, a un sector o a una organización internacional. En primer lugar, que sea un estado de derecho. Un estado en el que los derechos se reconozcan y en el que los derechos puedan ser reclamados de manera efectiva. Cuestiones que no ocurrían en el caso del Acuerdo de Puerto Segundo. Que exista una autoridad de control independiente. Es una tarea pendiente en el caso de los Estados Unidos de América y es una cuestión que se reclama mucho y que se pone con muchos autores opcionales sobre la mesa cuando se habla de movimientos internacionales de datos. Si no se plantea un país tener una autoridad independiente que haga cumplir la normativa sobre protección de datos, no se puede avanzar en esta materia. Y que existan compromisos internacionales por parte de ese estado para cumplir con esta normativa. Como puede ser, por ejemplo, la adición al Convenio 108, que es el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos, al que se han adherido recientemente en el mes de septiembre a Argentina, para Uruguay que estaba adherido antes de su decisión de adecuación, fue una adición clave para que la Comisión Europea declarase un nivel adecuado en Uruguay. Pasando a cuestiones más prácticas o desde el punto de vista de que que dependen más de nosotros, no tanto de esa decisión de adecuación, son esas garantías adecuadas. Garantías adecuadas a través de cláusulas tipo. La Comisión Europea ha elaborado muchas cláusulas tipo que regulan relaciones del responsable del tratamiento con terceros. Bien sea otro responsable del tratamiento porque estemos ante una cesión de datos, bien sea un encargado del tratamiento porque estemos ante una prestación de servicios, un acceso a datos por cuenta de terceros. Es decir, tenemos distintas relaciones que podemos establecer con terceros que participan en ese ciclo de vida del dato sobre como ahora existiré. Es muy importante ver como el Reglamento General de Protección de Datos Europeo dedica un artículo completo a las normas corporativas vinculantes. Las normas corporativas vinculantes son un instrumento muy potente a efectos de protección de datos. de los servicios. Consisten en normas adoptadas por empresas multinacionales o por uniones temporales de empresas para organizaciones de servicios a través de las cuales se vinculan todas y cada una de las empresas establecidas en los Estados miembros y fuera de los Estados miembros de Europa para cumplir con los estándares de protección de datos que se exigen. son normas que son aprobadas por las autoridades de control o por la comisión y que son de aplicación importante. En España, por ejemplo, tenemos mucha cultura de normas corporativas vinculantes de códigos de conducta, pero antes en su exposición Marlon hablaba de la autorregulación. La autorregulación, señores, es una figura que tenemos que explotar. Es una figura hecha a medida de la economía digital. Porque la economía digital es un sector muy concreto, como pueden ser otros, la salud, como puede ser la educación, como pueden ser sectores que ellos mismos son los que tienen que ayudar al legislador a autorregularse. A través de estos mecanismos tenemos que allanar el camino y protegernos. Quizás cuando en las clases hablo de códigos de conducta de autorregulación, antes de que ellos vengan a imponernos las normas sin conocer nuestro sector, vamos a decirles nosotros cuáles son las normas que funcionan para cumplir la legalidad. Y esa es una materia importante y a explotar. Hay otros estados dentro de la Unión Europea, como puede ser Alemania, que tiene muchísima más tradición en autorregulación o en mecanismos de certificación, como se va a notar un impulso muy importante con el nuevo reglamento. Que en España, por ejemplo, no tenemos mucha costumbre, pero nos tenemos que acostumbrar. Que seamos una empresa certificada. Que venga alguien externo y que diga que yo cumplo con la normativa de protección de datos. Que vuelva a venir a los cuatro años, me audite y me diga que tengo que hacer estas correcciones, pero que sigo cumpliendo con la normativa de protección de datos. Es decir, mecanismos que nos pueden ayudar a ganar valor competitivo y a ganar en esa adecuación a la normativa. Y en segundo lugar, las garantías adecuadas con autorización, quería aprovechar aquí la presencia de Microsoft para traer, como ejemplo, una resolución de la agencia sanera de protección de datos en la que se declara que determinados servicios de Microsoft pueden contratarse, están autorizados para contratarse, aunque parte del servicio es prestado por una empresa que está fuera de la Unión Europea, como puede ser la sede que está en Estados Unidos. Es la novedad o lo curioso de este caso, y sobre todo cuando se tocaba trabajar con esta resolución, es una resolución que les invito a leer, está en la página web de la agencia sanera de protección de datos, pero es un modelo, en mi opinión, a seguir en el sentido de, por primera vez, es el importador de datos, es quien presta el servicio, entre otros el de Office 365, el que se preocupa de ir a autoridad de control por autoridad de control solicitando la autorización para realizar transferencias internacionales de datos, para que sus clientes estén autorizados a realizar transferencias internacionales de datos que están implicadas en la contratación de ese servicio. Les voy a contar ahora un poco más del caso o voy a ayudarme en la explicación como el caso. Servicios de computación en la novedad que, como vamos a ver, implican transferencias de datos dentro y fuera de la Unión Europea. Me detengo un momento en el ciclo de vida del dato. Es muy importante, ahora que estamos creciendo en cultura del dato, que seamos conscientes que el dato debe ser protegido desde que se recoge, mientras se trata y cuando se usa o se cede, ¿de acuerdo? Muchas veces nos preocupamos por que nuestra plataforma de cobertura electrónica esté impecable, cumpla toda la normativa, tenga todas las leyendas informativas que existen en toda la normativa incluida la de privacidad. Pero cuando ponemos a funcionar, el funcionamiento nos despista de que, durante el tratamiento, esa base de datos que va recopilando datos de los usuarios que vienen a nuestra plataforma de cobertura electrónica, tiene que estar protegida. Que si yo voy a acceder esos datos a un tercero, o voy a contratar la prestación de servicios a un tercero que va a ayudarme a prestar el servicio porque tengo un volumen que ya no puedo manejar solo y necesito de ese tercero, ese tercero también voy a garantizar que cumple con la normativa de protección de datos. Es una idea de verdad que hay que tener como cabecera de despacho. Es decir, nunca, nunca nos podemos desvistar con el tema de la protección de datos. Y ahí, la primera vez el diseño de la que hablaba Marron es muy, muy importante. Yo tengo que confeccionar luego y desde que diseño mi plataforma, desde que diseño mi software, desde que diseño mi servicio que voy a apreciar, tengo que tener en cuenta toda la normativa pasito a pasito de la protección de datos. Y lo que no haya tenido en cuenta, superarlo posteriormente. ¿De acuerdo? Bien, y todos los sujetos obligados. Y aquí vuelvo al ejemplo de la resolución de la que les hablaba. En el tratamiento de datos, el reglamento en materia de movimiento internacional de datos se ha preocupado de decir, ojo, es muy importante cumplir la normativa por el responsable del tratamiento, por el encargado del tratamiento que es aquel tercero, aquel que llevamos en el proyecto de ley de Panamá, custodio de la base de datos, aquel tercero que va a tratar los datos para prestarme un servicio o para por cuenta mía. ¿De acuerdo? También va a haber subcontrataciones. En este caso concreto, el responsable del tratamiento es el cliente. Cualquier empresa española, en el caso que no tengo que trabajar, que quiere trabajar con Office 365. El encargado del tratamiento va a ser la empresa de Microsoft establecida en Irlanda. Hasta aquí no tenemos ningún problema porque seguimos dentro de la Unión Europea. Pero tenemos una subcontratación prevista por el data center para alojar los datos en la empresa de Microsoft publicada o establecida en Estados Unidos. Ahí ya necesitamos una presencia de datos. Y además es tan detallista la resolución que tiene en cuenta posibles subcontrataciones sobrevenidas, posibles terceros que puedan intervenir en el tratamiento de datos llegado en el caso. Y tiene en cuenta comprometiéndose, en este caso con la Agencia de Sagrada de Protección de Datos, a publicar en su página web, con 14 días de antelación, aquellos terceros que van a poder subcontratar durante la prestación del servicio. Pero toda esta cadena de sujetos, todos ellos tienen una relación entre sí vinculada por la protección de datos que tienen que articular debidamente a través de los contratos de prestación de servicios. No termina con que me autoricen a hacer una interferencia internacional. Te van a exigir que las relaciones entre las partes estén debidamente articuladas. Y con esto llegamos a los principales de estos estándares internacionales. Estos estándares, y en este sentido, en la línea que comentaba Diego, han recogido gran parte del bagaje del reglamento europeo de protección de datos. Incluso se han permitido incluir cosas que el reglamento ya no contempla y que contemplaba la directiva, ¿no? Es decir, me permito el lujo del después. Y como he llegado después, si vosotros ya habéis adelantado mucho trabajo, el mío va a dar un avance, ¿no? Y voy a coger lo bueno de ambas cosas. En los Estados Unidos Americanos hay leyes por aprobar y leyes aprobadas. Las leyes por aprobar tienen que aspirar a ser actualizadas, y a ser las mejores y a tratar de favorecer. Entiendo la costura de que la protección de datos, lo he escuchado muchos años a lo largo de mi producción profesional, paraliza las empresas. Yo lo primero que digo a los clientes es, no podemos dejar de trabajar para cumplir con la normativa de protección de datos. La tenemos que integrar en la cultura de la empresa. Y cuando la hayamos integrado en la cultura de la empresa, que eso sí que nos va a costar un poquito de trabajo, ya es una manera de hacer las cosas. Es como cuando utilizaban, antes de utilizar ordenadores y después de utilizar ordenadores. Esto tiene que ser lo mismo, si no, no lo estamos trabajando bien, ¿de acuerdo? Hay cosas en protección de datos, cuestiones puntuales que se cumplen una vez. Si yo estoy queriendo vender mi servicio Office 365, tengo que prever que mis clientes necesitan pedir una autorización a la agencia de protección de datos. Si yo espero a que la agencia de protección de datos nos autorice a cada uno de mis clientes a contratar mi servicio, no me va a contratar ninguno o me van a contratar con una dilatación en el tiempo que no me interesa como empresa. Ahí es donde tenemos que poner la cabeza y diseñar esa privacidad para nuestra empresa y para nuestro servicio. Y todas aquellas leyes de los Estados y de las empresas que ya están aprobadas, siguiendo esa revisión que establece el reglamento para todas las decisiones de adecuación, deberán ser revisadas y actualizadas. En esta idea de crear la cultura del dato tanto a nivel general como a nivel sectorial, quiero finalizar con un guiño cariñoso a la comunidad panameña a través de la foto que les voy a poner a continuación. Como una persona que se ha dedicado muchos años a la privacidad y de texto profesional me ha llevado a que en el año que llevo aquí en Panamá, cada vez que veo una mempesía para el price, para cualquier comercio, la leyenda de protección de datos es que en Europa podíamos llegar a ese nivel de verdad. No falta casi nunca, entonces nos falta la ley, pero la cultura de protección de datos está acabando. Cuando... La imagen que les voy a poner es de un centro de salud aquí en Panamá. Cuando me acerqué a la señorita a confirmar que tengo cita para mi hija, para ello en este formulario pongo a su nombrero de cédula la hora a la que ha llegado y la hora de su cita. En los hospitales españoles estamos empezando a hacer eso hace dos años. Nunca había un desesperado que un país sin ley de protección de datos cuidase tanto los datos de sus ciudadanos, ¿no? Y no me... Siento que se ve un poco borroso porque fue una foto tomada a efectos docentes de mis alumnos, ¿no? No quiero hacer publicidad en ningún sitio sin todo que aparezca luego, pero esa ley que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y decisión libre e informada, bajo el título de derecho a la intimidad está hablando de protección de datos del paciente, ¿de acuerdo? Es un ánimo, venga, la ley panameña tiene que ser una gran ley, ¿de acuerdo? Y tenemos que trabajar por ello. Pues nada más, quedo a su disposición. Si quiere finalizar cualquier pregunta junto con los otros ponentes. Yo tengo una... Hubo un punto en el que mencionó las bases de datos en el ciclo de vida. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, por suponer, y yo tengo una base de datos de mis clientes, y yo alojo en Microsoft Azure, mis políticas, uno por ética y segundo por ley, es no divulgar la información. Pero, ¿cómo esas políticas internas, tanto la empresa como el país, pueden convivir con las políticas de los servicios de Microsoft Azure, en caso de que ellos, por alguna razón, la información pase los servidores de Azure a otro departamento y escale? Entonces, ¿cómo pueden, cómo no se puede contradecir cada, cada política? Claro. Es un tema de delimitación de responsabilidades que va vía contractual. Es decir, en Europa, la relación entre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento, como si en caso de datos, yo como responsable del tratamiento, mi base de datos de cliente, la alojo en un tercero, que es Microsoft, que es encargado del tratamiento, vía contrato, vía contrato, tipo esa resolución que les ponía como ejemplo, vamos a delimitar qué te entrego yo, cuándo te lo entrego, con qué finalidad te lo entrego y qué te estoy encargando hacer con estos datos. A partir de esa línea, es tu responsabilidad como encargado del tratamiento en gestionar esos datos dentro de tu política de empresa. Y ahí cada uno tiene que ser responsable de sus acciones. Si ellos lo estructuran con el tema de las subcontrataciones sobrevenidas, les quería llamar un poco la atención sobre hasta dónde está realizando el caso. Es decir, si a ellos les sobreviene cualquier cosa, usted le tiene que informar como responsable del tratamiento. Cuando la Comisión Europea invalidó el acuerdo de Puerto Seguro, todas las empresas españolas que tenían declarados ficheros en los que decían que hacían dos frentes internacionales a Estados Unidos, recibieron una carta y un plazo de la agencia para decir contésteme por favor cómo va a subsanar esta situación. Es decir, estamos controlados. En el caso de España, y además tampoco es un tema de los registros de ficheros, es un caso puntual de algunos países europeos, pero el reglamento desaparece. No es un error en mi opinión, pero yo creo que ya llevo muchos años y estoy un poco contaminada, pero hubo un control. Y todas las empresas con establecimiento en Estados Unidos, muchas abrieron a la gente en Estados miembros de la Unión Europea. Otras fueron por instrumentos contractuales, por instrumentos de consentimiento, etc. Pero hubo una modificación para adaptarse a una situación que había cambiado. En mi opinión, una de las cosas más grandes que tienen los ordenamientos jurídicos son los contratos. Y el contrato es muy, muy importante que queden muy delimitadas las responsabilidades. En mi trayectoria profesional me ha tocado trabajar más con entrenador de tratamiento que con responsables de fichero. O sea, la línea muy, muy definida. O sea, ¿qué me das? ¿Cómo me lo das? ¿Por qué me lo das? ¿Qué quieres que haga? ¿Hasta dónde llega mi servicio? ¿Cómo te lo voy a devolver? ¿Te voy a certificar que te he devuelto en la base de datos? ¿O que en tal fecha he destruido la base de datos que me diste para hacer estas campañas promocionales que ya no quieres que siga haciendo? Es decir, delimitar muy bien las responsabilidades. No sé si esto contesta alguna pregunta. Una consulta cuando hablabas sobre el tema del ente que regula y coordina lo que es la agencia de protección de datos. Cuando tienen que hacer las empresas y quieren hacer un servicio, tienen que contactarla para estar todo claro. ¿Es el proceso? ¿Qué tan largo es? ¿O cómo es la experiencia con el cliente? Por ejemplo, el caso de mi mamá, por ejemplo, no hay posiciones que quieren hacer un servicio y para poder adelantarse, para que sus clientes puedan sentirse, tengan todo listo para consumirlos. O sea, ¿el proceso qué tan largo es? En el caso de Microsoft, mi experiencia es desde el punto de vista del cliente. Es decir, Microsoft ya había adelantado mucho trabajo teniendo la autorización y el cliente debería realizar una notificación a la agencia de protección de datos y identificar qué bases de datos suyas quedaron afectadas con ese servicio. Es decir, si contrato un Office 365 va a afectar a la base de datos de personal, de clientes, de proveedores, tal, tal, tal. Hacer una relación con todas las bases de datos. Creo que no superó el mes en notificación. El procedimiento de transferencias internacionales de datos tiene un límite máximo de seis meses en el caso de España. Una vez que tú presentas unas cláusulas contractuales, la Comisión Europea también se preocupó por redactar cláusulas contractuales tipo, con lo cual ahí ya vienen decididos como los mínimos que tú tienes que cumplir para la relación contractual entre las dos partes. Es decir, no te pones delante de un folio blanco a redactar el contrato de cero. Pero ya tienes una orientación. La Comisión tiene cláusulas contractuales de responsable a responsable con descesión de datos, de responsable a encargado cuando es prestación de servicios. Y la agencia española de nutrición de datos, sin que todavía haya sido aceptada por la Comisión, tiene redactadas una relación de encargado a subencargado. Es decir, la cadena de contratos tiene que continuar hacia abajo. Pero generalmente son procedimientos administrativos que no suelen irnos. No sé si es eso. Muchas gracias. Sabemos que la tecnología va mucho más rápido de lo que podamos pensar sobre este tipo. Hacer normativa, ¿no? Sí. Y bueno, Panamá está llegando. Afortunadamente, yo coincido con el planteamiento de licenciado Moraña. A ver si llega a estar... Hay que saber llegar. Sí. No es muy importante decirlo primero, sino estudiar todo lo que ha pasado. A criterio de los tres panelistas, ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales? ¿Cuál sería alguna ley modélica, alguna normativa, regulación modélica que hubiese, no para copiar y pegar, sino para tratar de orientar la ley Panamá? Es experto. Bueno, yo sin duda, sin duda, el reglamento general de licenciados europeos es una norma que es un marco muy estudiado. Se han entrado cosas fuera, han entrado cosas que no deberían, como en toda normativa, pero considero que recoge un bagaje y una práctica en la materia que es para considerar. Sí que es verdad, en la que hablaba el licenciado Moraña antes, sí que es verdad que allí en los países en los que tenemos autoridad de protección de datos, esas autoridades tienen informes públicos, tienen recomendaciones muy, muy relevantes a la hora de la aplicación práctica de las cosas. Bueno, es decir, yo puedo basarme en una ley, ya digo el reglamento general de protección de datos, por leyes eneroamericanas que se consideran adecuadas a la normativa europea, como es Argentina o Uruguay, son leyes que se deberían considerar a efectos de, no solo la ley, sino cómo han configurado ellos la autoridad de control, cómo han configurado esa solicitud para pertenecer a los organismos internacionales. Pero ese bagaje, porque claro, es verdad que las normas son lo que son, por eso yo soy tan fan de la autorregulación, ¿no? Es decir, la tecnología para ir por delante siempre, siempre es una cosa, es una realidad que no podemos obviar. Pero sí que es verdad que una ley bien construida, una ley en la que sea general, pero establezca un marco seguro, confiable, en el que podamos, a partir de ahí, empezar a funcionar, es bastante importante. Yo lo único que he visto, quizá hay una necesidad de adaptar un poco a la realidad de nuestros países, y lo que sea la estructura del Estado disponible para el lugar. No sé, ¿tienes idea de cuántos estudiantes ya más tenían la circunstancia de datos? Cuando empezamos, con la cantidad de datos había 10 inspectores para todos los países. Ahora, es un tema que es una realidad siempre, hay que enseñar los estudiantes, pero no creo que haya más de 100. 150 ya. Acá creo que toda la entaña tiene... ¿cuánto decís que tiene la entaña? 50 empleados. O sea, yo sé por el caso de PRODAD, que es la agencia de producción de datos de Costa Rica, que son como 10 empleados. Es un poco la realidad, yo creo que lo que veo muchas veces es la necesidad de adaptar un poco la norma. En Costa Rica, por ejemplo, es un buen ejemplo donde también sale la ley, sale el reglamento, y ya se reforma el reglamento el año pasado, por una necesidad de adaptar a la realidad de conocimiento, donde, por ejemplo, queda la figura de intermediario tecnológico, que sería como que nace el tratamiento de datos. Pero en vez de pedir que la agencia haga el proceso de validarse el servicio que la compañía ofrece, o sea, hay todo un análisis de toda una necesidad de hacer un trabajo previo, lo que hace es de una transferida responsabilidad al responsable, para que contrate una empresa y haga de él su diligencia de contratar una empresa que contente con certificación y que los contratos traten de temas de seguridad. Es difícil que ese modelo, quizá era la reciente de Costa Rica, adaptado, regulado, pero es difícil recomendar uno, siempre hay oportunidad de mejorar, creo. Y yo no sé si el modelo europeo no queda demasiado grande, yo diría, para... Pero no sé, es lo que hace más moderno. Desde mi punto de vista, si realmente una de las cosas que se tiene que hacer es adecuar a Panamá, y la realidad de Panamá, sobre cuál es la situación. Pero el primer proyecto que nosotros habíamos trabajado aquí era sobre el convenio de Safe Harbor. O sea, eso era lo que habíamos utilizado como base. Que era, básicamente, no estabas totalmente dentro del sistema de Estados Unidos, pero tampoco estabas completamente dentro del sistema europeo y funcionaba. Eso nuevamente se tiene que realizar, dado que ya fue declarado inconstitucional el decreto del convenio de Safe Harbor. Así que habría que realizar nuevamente la legislación para ver cuál es lo mejor que se podía adecuar. Tengo entendido que la que se utilizó como mucho de base fue la uruguaya y la mexicana. Lo que hay que ver es cómo se hace la mayor fuerza de compatibilidad entre ambas partes, dado que el sistema administrativo de México es totalmente distinto al sistema administrativo de Uruguay. Yo tengo una pregunta nueva, apreciando que está de especialidad. Con todo este proyecto de ley de protección de datos, ¿cómo quedaría, y cómo la ley quedaría contra las licencias de software antivirus? Por ejemplo, hay empresas de ciberseguridad que dicen que si me compras el antivirus de 15 dólares te protejo tus archivos, mas no tu información que estás escribiendo en internet. Si me compras la de 60 dólares, entonces te protejo la contraseña. Ahí me gustaría, como sugerencia, que toda esta ley de protección de datos abarcara todo, o sea, al 100%, que no fuera individualmente orientado solamente a industrias grandes como gobierno, sino que fuera al 100% de la población. ¿Y cómo quedaría todas estas leyes frente a la protección de datos al usuario final? En el caso específico de la ley de protección de datos, no se hace para una industria. No se hace para industrias grandes, no se hace para el Estado, se hace para el usuario final. Lo que me estás planteando es lo que es la reglamentación de seguridad que tiene que brindar cada país. Realmente, como lo estaba diciendo un día, ese es el contrato que tú firmaste con la empresa que le estás pagando. Los 15 o los 60 dólares y ellos son los que van a ver cuál es el mecanismo que van a utilizar. Lo único que yo te podría decir es que el ente regulador que se ponga en Panamá tiene que dictar unas medidas de seguridad que se tienen que implementar, que en el caso que me estás planteando de la protección que se tenga que dar en Internet por medio de un antivirus o una empresa de ciencia de seguridad, se va a dictar el mismo equipo de protección que tú tienes que dar si vas a brindar este servicio y cobrar por él, tiene que ser X, Y, Z de cosas. Y tiene que estar bien establecido. Y dentro de todo, tú vas a tener un contrato. Lo más probable es que va a ser uno de esos que te dicen la mentira más grande de la historia en el de todos los términos de condiciones y le das bien. Pero dentro de esos términos de condiciones te tienes que establecer cuáles son las medidas que se van a tener para esa seguridad. Cuando tú haces esa revisión, esas medidas de seguridad no pueden ser menores a lo que está establecido en la reglamentación de seguridad. Eso es lo único. Esa es la única situación en la que va a aplicar él. Pero sí pareciera, en cierta manera, que nosotros estamos hablando como que esto está dividido a las empresas, lógicamente. No. El enfoque que se había planteado hasta el día de hoy había sido desde una óptica de cómo iba a afectar al comercio, no directamente de cómo iba a afectar a la persona. En el caso de la persona, si hay una afectación directa, si hay unas maneras que se tienen que cubrir, si hay que establecer que era uno de los puntos que yo decía, parámetros concretos de cómo es que se van a llevar las cosas, cuál es el procedimiento que se tiene que hacer. Porque si no lo establecemos de esa manera, lo que sucede es, básicamente, la persona se siente desprosegida. Y es básicamente eso. Por ejemplo, en el caso de seguridad, te cuento de España. España, desde su primera ley orgánica de protección de datos del año 92, ha tenido siempre un reglamento de medidas de seguridad, en el que se detallaba cuáles eran las medidas de seguridad que había que adoptar para garantizar la seguridad de los datos. A día de hoy, el reglamento deja un artículo de seguridad y te dice que tienes que garantizar la seguridad. Yo no te puedo decir si estoy haciendo una copia de seguridad, poniendo contraseñas, teniendo perfiles de usuarios, etc. Estás garantizando ya la seguridad. Los españoles estamos como si nos subsiste de la red y nos vamos a caer al vacío. Porque nosotros, con cumplir el reglamento de seguridad, está, yo, en sí, hago backup, cambio las contraseñas una vez al año, realizo no sé qué, control de acceso, registro de acceso, sí, 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 limito la entrada del usuario a los intentos. Hacíamos todo, como lo decía el reglamento. ¿Qué garantiza realmente la seguridad? Si tú tienes un reglamento sin importante si eso es dar a tu sistema de información la seguridad o a tu base de datos, me parece muy leal esta empresa que especifica qué te voy a proteger con los 15 dólares y qué con los 60. Porque al final, tú no puedes decir que yo no sabía que eso no surgía. Ahora estamos pasando a un régimen de accountability, de responsabilidad, de tú eres el que tienes que decidir y demostrar que esto lo estás protegiendo. Yo no te voy a decir cómo porque no te lo puedo decir. Y creo, sin ser muy tecnológica, porque me prefiero muy jurista, pero creo que van por la donadía. ¿Existen ya o han pensado acerca de cuáles son las penalidades o cultas que se deben aplicar a las empresas, organizaciones o gubernamentales que se vean y caigan la violación a la provincia? El último proyecto que se presentó, como está en la Asamblea, lo pueden buscar, creo que es el proyecto 363 o 343, establece multas. Establece que él no podrá ser mayor de un nivel de dólares porque es de un máximo que pueda multar la TAI, siempre y cuando el Consejo Rector de la TAI apruebe de que se va a poner esa multa, en este momento nunca la han puesto. Y hace una definición bastante amplia. Y cuando digo amplia, es como si manejaste el carro en contravía, te multo. Eso sería la manera como se debe plantear. Pero la manera como ellos pusieron en el proyecto es manejar el carro. Es manejar el carro. Es manejar el carro. Eso es la decisión y discreción únicamente del inteligente rector. Por eso es lo que yo decía. Cuando estaba metido, son demasiado vagos. Es demasiado amplio. Tiene que especializarse más en el tema. Puede sacarse más adelante lo que sea un reglamento que establezca directamente cuáles son las multas bajo los principios que se están estableciendo. Pero tienen que existir. En este momento, simplemente decir que es manejar el carro, que voy a multar, no tiene sentido. Una pregunta sobre el ámbito de aplicación de esta ley con respecto a la información que maneja el gobierno. Panamá está manejando muchos tratados de doble diputación, intercambio de condición fiscal, las normativas de parte, etcétera. O sea, el gobierno tiene mucha información personalísima desde que naces. El Tribunal Electoral tiene todas mis huellas ventanilares. Cuando paso por el curador, o sea, por migración. Cuando paso el documento, tienen toda mi información. Saben cuándo viajo, cuándo salgo, cuándo entro. ¿Esta ley le aplica también al gobierno? Antaite, desde el principio, facultad para multar a funcionarios que hagan mal uso de la información que manejan en base de datos del gobierno. O ese tema no es parte del ámbito de aplicación. Porque yo diría que en Panamá los que más información personal manejan es el gobierno. Eso es el caso común en todos los países. En el caso actual de Panamá, voy a decirlo ya que también hay un poquito de experiencia en eso. Antaite actualmente tiene la capacidad de multar a los funcionarios del gobierno que utilicen su información privada, personal, para lo que le den la gana, fuera de lo que es los requisitos. El ámbito de aplicación del proyecto de ley que se ha presentado se encuentra en el estado respecto al traspaso fronterizo de información fiscal, de seguridad. O sea, que yo puedo recibir información de Estados Unidos de las personas que están en la lista de cuidado de terroristas y yo el tratamiento que le tengo que dar es un tratamiento mínimo de seguridad nacional. De igual manera, si a mí Estados Unidos, bajo los requisitos establecidos, me pide información fiscal sobre Tiego Morales, yo tengo que brindarle esa información porque tengo un tratado bajo la teoría de los tratados que son supraconstitucionales. Y dentro de todo esto, la ley en sí, en el artículo 4 o 5, establece que no será aplicable en aquellos casos 1, 2, 3, y el cuarto creo que es el que establece que siempre y cuando existe un tratado internacional que solicite eso. O sea, que si el día de la mañana se hace un tratado internacional entre Panamá y Corea para establecer quienes manejan un Mazda, el gobierno de Panamá tiene que dar mi información sin preguntarme y solicitarme a mí si yo estoy de acuerdo a que se entregue la información. ¿Pero estos tratados se firman bajo el ojo público? O sea, ¿cómo se da aquí? El pensamiento que es general para la firma del tratado de ratificación de un tratado en Panamá es, se hace la firma del tratado y luego se accede en el tratado, luego se lleva a la asamblea para que la asamblea ratifique. Y en cuanto está la asamblea en el único momento en el que el Estado Panamá y el pueblo traía, el pueblo Panamá no puede presentar alguna queja y decir, espérate, pero tenemos que tener algún tipo de resguardo aquí, esto se debería de hacer, porque en el momento en el que se hace la ratificación es el único momento en el que podemos presentar las reservas. Es decir, yo te firmo este tratado general, pero tengo reservas en el artículo tal porque no voy a cumplir con esta parte. ¿Listo? De esta manera, tras resueltas las consultas de los participantes por parte de los tres primeros expositores, los invitamos a un cofibre y a las dos y media nuevamente nos incorporamos a esta sala. Bienvenidos siempre a la SBE. Bienvenidos siempre a la SBE.